Música Bienvenidos amables televidentes a esta entrega de perfiles y en esta oportunidad quiero que conozcan el trabajo de un nubilense o de un empresario nuestro que está haciendo un trabajo bien interesante en un área específica, ustedes saben por ejemplo como se consiguen los materiales para que pinte su casa, su apartamento, precisamente aquí lo tenemos y les va a contar algunos secretos, se trata de Don Oscar Díaz Ceballos propietario de la empresa Pinto Acril de Neiva, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, muy amable por la invitación Bueno, ustedes se dedican exclusivamente a traer pintura, a mezclas, ¿a qué se dedican específicamente? Nosotros en Pinto Acril somos una familia que hacemos pintura nos damos a la tarea de fabricar el producto y ofrecérselo directamente a nuestro consumidor que son los dueños de las casas, los maestros de construcción y todo aquel que quiera pintar una habitación, un apartamento, una casa, un local nosotros estamos en disposición de ofrecerle los productos fabricados por manos 100% huilenses Hoy me desayuno, yo creo que todas las pinturas que venían, venían del exterior y resulta que no No señor, aquí hacemos pinturas y de muy buena calidad, la hacemos con tecnología huilense, maniobra huilense y el 50% de la materia prima utilizada es del huila, así no crea Yo no estaba bien realmente, hoy me desayuno, yo peinando canas ya con 43 años de ejercicio periodístico en el departamento del huila y mírese, una de las marcas por ejemplo, díganos una de las marcas Nosotros fabricamos la marca propia, es lo que está muy de moda ahora, hacerlo de uno y ponerle el nombre La idea es volverlo popular en la comunidad, en la región y sacarle el mayor provecho La marca de nosotros se llama Pintoacril, fabricamos el vinilo tipo 1 que se llama Vinil Color el vinilo tipo 2 que se llama Intercolor y el vinilo tipo 3 que se llama Acril 3 Adicionalmente fabricamos esmaltes, anticorrosivos, estucos, graniplas y todo lo relacionado para la buena pintura de un local o una casa ¿Qué es lo que no necesiten ustedes para pintar que aquí lo tienen a la vista en la ciudad de Neiva? Con un producto que dicen con marca de origen, se llama ese, ¿no es cierto? Dicen fabricado en Neiva Fabricado en Neiva para todos los huilenses Ese mercado lógicamente que ven en ascenso, porque sale de Neiva el producto, ¿verdad? Obviamente, además que dado que lo hacemos acá, nos estamos ahorrando unos intermediarios Que son los que van haciendo que el producto sea un poquito más costoso Nosotros lo estamos transmitiendo directamente del productor al consumidor final Entonces vemos una reducción en el costo del producto bastante significativa Y la calidad que no tiene nada que enviarle a las grandes marcas que vienen de otros lugares del Colombia Y más costosa Correcto, sí señor A veces uno se confía que el peso que lleva allí resulta que muchas veces no Yo por ejemplo, me di al trazo por la tarea de averiguar una baldosa y resulta que yo no sé que las baldosas no son en el mismo nivel Las vendes más baratas pero un poco más ligaditas Ajá, todo tiene su truco para ser vendido de una forma más económica Exacto, ¿muy difícil hacer empresa en el departamento o especialmente? No señor, no es tan difícil Con una buena ubicación, un buen equipo humano y muchas ganas, es muy fácil Ese puede ser, ¿mucho capital? Tampoco, el capital no es muy grande para lo que puede dar Ajá, eso es bien interesante porque muchas veces nos absteremos de crear nuestras propias empresas O nuestra propia ocupación porque dicen, ay que la competencia, que mire que el oso tiene No, se requiere simplemente voluntad y disciplina para generar una ocupación y un producto que tenga Que tenga acogida en el mercado como ha hecho precisamente Don Oscar Díaz con toda su familia Todos se meten en el cuento Todos estamos metidos en el cuento, mi esposa trabaja conmigo Pues mis niños son muy pequeños aún, pero la idea es que a medida que van creciendo Le cojan amor al negocio, le cojan amor a la región y le cojan amor a lo que hacemos para los huilenses Bueno, entonces uno se pone a pensar, pero tiene una fábrica de pinturas Entonces pues me imagino que a usted le tocó que hacer estudios de química y no sé No, no crea Ahora es muy fácil, con la apertura económica, con los medios de comunicación, con internet Es muy fácil llegar a ser industria Todo lo encontramos fácil ¿Qué pasa? Los distribuidores de productos químicos, ¿qué le interesa vender? ¿Cierto? Usted puede acceder a unas fórmulas y ellos le venden los productos químicos Está en uno que haga unas fórmulas de muy buena calidad, de regular calidad O fórmulas para ganar plata simplemente y vender una vez Sí, se vende una vez lógicamente, esa es otra, ¿no? A veces se pone a hacer un producto y resulta que eso, por estar mal elaborado Por ser hecho en Colombia, entonces uno dice, ahí está mal, entonces compremos al del extranjero Resulta que cuando hay disciplina, yo insisto mucho en eso, la disciplina y el orden en las empresas Y lastimosamente el problema es ese, no creemos en lo que hacemos Porque como lo hacemos aquí mismo, hay que darle confianza a la gente en lo que se hace en la región En el Huila se hacen grandes cosas, se hacen cosas muy buenas Pero la gente de aquí es muy poca la confianza que le tiene Y a veces hacemos campañas, nos hacemos unas campañas de Compre el huilense y el que hace la campaña compra un ropa Es muy cierto, casi siempre pasa lo mismo Pero vuelvo y le repito, aquí se hacen muy buenas cosas Hay excelentes productos, porque la mano de obra calificada del Huila es excelente Y además se genera empleo Estamos haciendo dos o tres labores en una sola Comprémosle al Huila, que aquí hay cosas, como le digo La materia prima, el 50% de la materia prima para hacer las pinturas Se consigue en el Huila Y uno antes viajaba a Bogotá, iba a Medellín a traer los recursos Resulta que de aquí se lo llevan para allá y nos lo empaquetaban Y veníamos a traer materia prima que se producía en el Huila Pero nos la empacaban en Medellín Oiga, ¿cómo se le ocurrió a usted creer esta empresa? Pues resulta que mi familia toda la vida ha trabajado con eso Mi familia es tolimense Ellos siempre han trabajado con el tiner, con la pintura, han fabricado Y a raíz de eso le fui cogiendo amor a la pintura Y hace 15 años me vine para el Huila y puse un pequeño almacén Fue creciendo, fue creciendo Ya, gracias a Dios, crecimos y nos dimos a la tarea de fabricar nuestra propia pintura Vimos que era más beneficioso para nosotros y para la gente Para poderle llegar con una mejor calidad y con un buen precio justo y una calidad excelente Bueno, hemos venido hablando estos minutos Pero no le he preguntado, ¿dónde queda la empresa? Mi empresa queda en la calle Cuarta, número 360 Es una de las sedes Tengo otra sede en la carrera Cuarta, número 571 Entonces estoy por la carrera Cuarta y por la calle Cuarta Exactamente en el sector de las pinturas Muy fácil de acceder a los dos puntos de venta Cuando un huilense coloca un negocio y el otro ya se llena de envidia ¿Por qué nosotros en el departamento, dice alguien, nos morimos más de envidia que de otras enfermedades, no es cierto? Dice, es muy popular ese dicho, sí señor No queremos que el otro progresis le atravesamos la escalera o le ponemos un trampolín ¿No ha tenido ese problema? No, gracias a Dios no hemos tenido problema por eso Nosotros hemos hecho una labor limpia, transparente y con respeto siempre a nuestros vecinos, a nuestros clientes y a nuestra competencia Que la competencia en última es la que nos hace grandes a nosotros Hemos tenido un respeto y una transparencia y en la medida en que le hemos podido servir, hemos servido Es más, muchos de nuestros vecinos, vendedores de pintura también, nos compran a nosotros ¿Por qué? Porque el precio es accesible, la calidad es buena y tiene la inmediatez de la entrega Entonces, todo es benéfico para todos, aquí no hay forma de envidia Este es un hombre que está haciendo patria, qué bonito Y hay otras cosas interesantes que quiero que ustedes conozcan de esta empresa Pero eso se lo voy a decir en unos segundos Bienvenidos a Amables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias Donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila Estos son nuestros titulares Amables Televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental Doctor Sergio Yunez ¿Por qué? Tengo muchas cosas interesantes que quiero pedirle a Marabuوس Don Oscar, hemos venido hablando de este trabajo que es interesante y me ilustró a mí que aquí se hacen pinturas de la alta calidad recuérdenos el tipo de pintura, las clases de pintura que usted le ofrece al mercado a ver, nosotros nos especializamos en pintura arquitectónica es decir, la pintura para pintar casas, para pintar paredes, para pintar puertas el vinilo, que en el vinilo se fabrican tres clases de vinilo vinilo tipo 1, tipo 2 y tipo 3 el tipo 1 es aquel vinilo que se usa para partes exteriores aguanta la luz ultravioleta, la lluvia, el viento, el sol el vinilo tipo 2 es completamente lavable, pero solo para partes interiores para dentro de las casas, las habitaciones, sala, comedor y el vinilo tipo 3 es un vinilo que no es lavable es para partes internas, pero no es lavable se usa como primeras manos, como para sellar el estuco y para ahorrar de la pintura fina entonces como para primerear, que dicen los maestros le hacía la pregunta, porque seguramente como me están mirando en este momento en AIPE, o en ISNOS, o en ACEVEDO estarían con ganas de ampliar la venta de sus productos ¿cómo está la comercialización de esos productos con marca regional? actualmente ha ido en ascenso últimamente la gente está creyendo en lo nuestro está creyendo en lo que se hace en el Huila empezando por el costo si yo me pongo y enfrento mi producto con uno de tradición la diferencia es más o menos un 40% en el precio últimamente la situación económica da para que uno busque alternativas y se ha visto últimamente no solo en las pinturas sino en todo tipo de producto esas alternativas nosotros las estamos brindando y gracias a eso hemos hecho una penetración bastante considerable del mercado por eso no solo aquí en Neiva lo estamos vendiendo hay puntos de venta de otros pueblos o municipios que han venido a conseguir los productos es decir, nosotros las estamos vendiendo en este momento en Tello, en Fortalecillas, las estamos vendiendo en ISNOS para Pitalito, en Garzón, en La Plata hay partes donde viene la gente de las ferreterías y nos compra por los precios accesibles y por la calidad aquí hay otra cosa, una anécdota para seguir adelante nuestros televidentes alguien le dio por colocar un grupo de hacer harina de plátano pudo hacer harina de plátano y la ofreció a los mercados internacionales y vinieron unos alemanes y decían necesitamos 40 toneladas y dice, no, 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 nosotros si acaso le producimos una en consecuencia le traslado la pregunta el volumen de producción el volumen se puede hacer cualquier pedido estamos en capacidad de despacharlo nosotros hemos atendido últimamente constructoras empresas realmente grandes que solicitan cantidades considerables de pintura y de gran y plaza últimamente el auge de la construcción en Neiva se ha visto en aumento entonces hemos estado en capacidad de cumplir las empresas con calidad y con seriedad en el momento de la entrega del producto eso es lo que nos hace a nosotros representativos en el mercado y cumplidos eso es una cosa interesante por eso llegaba mi pregunta hacia ese lugar ¿no es cierto? porque viene alguien y le dice yo necesito tanto y usted por andar ligero se lo hace con mala calidad no, 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 eso no se hace porque lo que le comentaba anteriormente vender una vez no es negocio nosotros hacemos productos para que usted me compre hoy y cuando quiera volver a pintar venga a mi almacén y me compre nuevamente y me recomiende con sus amigos, con sus vecinos ¿usted tiene origen tolimense? ¿nació aquí o como? no, yo soy de Herveo, Tolima un pueblito al norte del Tolima ajá de Armero Herveo Herveo Herveo, Tolima, sí señor porque ese señor no lo conocía mucho es el último municipio al norte del Tolima el Nevado del Ruiz es el límite ah, ya, exacto porque aquí lo tenemos haciendo toda una acción toda una empresa, todo un empuje y dándonos a conocer justamente que las cosas sí se pueden hacer no nos tenemos que ponernos a llorar ni ponernos a darnos miedo porque otra competencia llegó ¿sí? sino desarrollar un trabajo como el que está usted desarrollando en este momento con capacidad de calidad y en el volumen como haya un auge en la construcción ahora a este gobierno le dio por construir 100.000 casas 100.000 casas y ahora vienen las gratis ahora vienen los créditos rebajados los intereses entonces el volumen de crecimiento de la construcción no solo en Neiva sino en toda Colombia permita que lo que yo digo siempre si lo construyen lo tienen que pintar y ahí es donde es un mercado favorable para los que fabricamos y para los que comercializamos pintura ah, bueno hay una cosa que quisiera preguntarle porque la pintura no se vende en chuspitas sino que se venden unos galones sí, señor esos galones sí toca como dice usted importarlos ajá de Bogotá o de Medellín porque en el Huila no hay una empresa totalmente que los produzca hay comercializadores pero los volúmenes que manejamos nosotros nos toca adquirirlos en Bogotá o en Medellín pero debe ser la posibilidad de también crear una empresa aquí ¿no es cierto? y últimamente ha crecido el número de personas que fabricamos pintura yo no soy el único somos más o menos 10 o 12 fábricas así no me lo crea usted en Neiva haciendo pintura haciendo pintura entonces lo que usted dice es una buena posibilidad para alguien que quiera hacer envases para empacar pintura hay un mercado potencial y el rótulo lo que le encierra el galón en el momento la pintura mía la que es la base de aceite viene litografiado ajá se fabrica en Bogotá también donde me venden los envases de una vez me los envían litografiados ajá el vinilo si lo manejo con etiqueta autoadhesiva porque ya el costo es demasiado en Bogotá y el volumen no da para no da para todo para fabricar así amables televidentes eso les quería mostrar un tolimense criado en el departamento de la Biblia de Chaupelante con berraquera como decía mi abuelito eso este hombre que está aquí con su familia está haciendo haciendo patria porque es que a veces creen que echando pat hacer patria es echar bala no ñor es justamente esto que se vea que con el entusiasmo necesario don Oscar Díaz de Valle ubicó una producción de pintura y está dando un resultado eso les quería contar pues don Oscar bienvenido a nuestro programa le agradezco haya estado aquí y seguramente en otro momento vamos a hablar de la expansión que se puede dar pero eso será otro tiempo porque me acabo en este momento con mucho gusto gracias por la invitación muy amable amables excelentes muchas gracias en otro programa estaremos con otro tema de interés o también con un Oscar es posible felicidades me amigo mi